SOTENME FUERTE LA MANO LO QUE HAYAS SIDO HA SIDO OLVIDADO NO DESPRENDES LA SUERTE HUMANO NI MI AMOR ESTÁ TAN CALMADO SÍGUEME AL SILENCIO DEL COSMOS DEMOS PASEOS ENTRE SUS ESCOMBROS SOMBRA TRANQUILA ERRANTE DE BLANDA CONFIANZA TEMBLOR AGONIZANTE NAVEGANDO ENTRE LOS MUERTOS CON MI BARGA SOY COMO LA PARCA TU ESPIRITU CAERÁ NO CAMBIARÁ SIGUESE IGUAL TE VEO MAL DEJAME CURO TUS LABIOS LLENOS DE CORTE TE ABRAZO EL ALMA ASI NO TE ROMPES PÁGAME O VOLOS DENARIOS TE LLEVO ENCIMA DE LA QUERONTE YO SOY CARONTE TE QUEDARÁ 100 AÑOS PAGANDO SI NO ME PAGAS LA PAS BUSCANDO RODEADO POR EXTRAÑOS LAMENTOS DEL TÁRTARO TE ATORMENTARÓ TE DOY LA BIENVENIDA ESTA ES BIEN VIDA MÍA ESTOS SON LOS CAMPOS LICIOS ACÁ FLORECEN CRECE NARCISO TE MIRO Y ME VUELVO INDECISO MUCHA BELLEZA ME DESESPERA SUELTA ESE ESPEJO QUE ME ENCARCELA TUVISTE LA TIERRA FUISTE LA TIERRA CONVERTIDA EN TIERRA NO TE ME PIERDAS COMO EL AGUA Y LA PERLA TE ME DESVELAS MIRO LAS ORILLAS QUE HAY EN TU RIMEL RIMEL TU TRISTESA ME GIME TU INOCENCIA SE EXTINGUE TU PRESENCIA CONSUELA EL OLVIDO CONGELA HAMBRE BESA A LOS MUERTOS TE FAVORITAS TIENEN A LAS FLORES COMO ALIMENTOS ESTE ES EL CAMPO DE AFODELO YO TE LO MUESTRO ESTOY DISPUESTO TE LAVO TU PIEL LARRANCO DEL CUERPO SI TIENES DESEOS YO TE LOS CREO TENGO LOS OBJETOS DE HIPNOS Y MORFEO ESTE ES EL ADES EL SUEÑO ETERNO SI TE APETECE YO TE DESPIERTO CONFÍA EN MÍ GUARDARÉ LOS SECRETOS SOY TANATOS PERSIGUIENDO TU APECTO YA NO TE VEO SIENTO QUE TE PIERDO ME IMPACIENTO TE BUSCO CON MIEDO NO TENGO OJOS CREO QUE ESTOY CIEGO TENGO UNA VENDA CREO QUE ESTOY CIEGO REMONTO REMOTO MAREMOTOS EN EL EPICENTRO DE MI CORAZON SECO ESCUCHO LAS LÁGRIMAS ESCUCHO LOS ECOS NO LO SOPORTO MUERO DE NUEVO DESCIENDO AL AVERNO NO LO ENTIENDO CAIGO DE NUEVO DESPRENDO LAMENTOS CREO QUE SON LOS COLORES DEL CIELO LOS COLORES DEL CIELO MUZIEK Gracias.